y amigos como andan bienvenidos regresamos a la simulación de canal 49 señores esta vez sin chat sin nada de esto vamos a narrar el juego vamos a hacerlo así esta temporada vamos a hacerlo al estilo clásico de canal 49 miren con mi taza que me regalaron hace tiempo para estos gameplays bien bonita de canal 49 todo listo señores para el primer partido de la temporada ya subí mi juego ya subí mi juego perdón ya subí mi programa el jueves no sé si ya lo vieron y si no lo han visto véanlo este está bueno el análisis de la temporada de los niners como vienen ya borrando el pasado pensando en el presente la ofensiva la defensiva todo lo que se viene el roster etcétera etcétera ya regresamos de lleno canal 49 y vamos a empezar con éxito señores juego primera semana lunes por la noche recibimos a los jets y vamos a patear está un poco lluvioso hay un poquito de lluvia vamos a ver qué pasa regresa a rogers a los controles y empiezan las acciones viene el kickoff la patada que vamos a volar aquí ni siquiera se ha implementado el nuevo kickoff todavía no aparece no hay nuevo kickoff no está la nueva regla en el madden hay les encargo a los de ea sports se actualicen porque nada más puro corte y paste con el roster y no hay más están las super estadísticas de rogers del año pasado sólo tuvo un pase incompleto de cero yardas este pero bueno sabemos lo que es capaz rogers un señor que ya entre sus 40 años en su temporada 19 y pues bueno vamos a debutar la defensiva del señor robert salá que yo imagino que los jets le metieron le metieron un poquito en el trafa y en agencia libra a intentar mejorar su ataque terrestre este pues vamos a ver qué qué pasa no primera oportunidad 10 por avanzar viene rogers ahí al pase rápido completo nueve yardas segunda oportunidad una yarda por avanzar por avanzar vamos a ver qué sugiere aquí el señor sorensen vamos a meterle un poquito de presión ahí está segunda y una en el centro buscando y primero y 10 de los jets primero y 10 de los jets hasta la yarda ya 40 del propio campo vamos a empezar con nuestras defensas formación está la que me gusta jugar mucho está ahí señores está ahí realmente dos yarditas buena reacción de charlboro y word bien aquí están los matos ahí está ya el nuevo el nuevo roster de los niners muy bueno por cierto está bien incompleto bien defendido ahí estuvo de modre lenoa que va a ser nuestro nuestro nickel back esta temporada tercera y las unas ocho por avanzar en el centro solamente con dos balcón brosa y floyd viene el pase al al flat se salió no llegó paramos a los jets en el primer drive señores cuarta y cinco buen trabajo defensivo buen trabajo defensivo y pues bueno cohen vendrá a regresar las a esta ufanga que pues bueno aquí lo ponen pero ufanga sabemos que no estará o al parecer hasta ahí nos quedamos que no iba a estar buena patada y nos encerraron en la yarda seis buena patada y desde los jets y desde las seis empezará vendrá a los controles el señor brock purdy y compañía christian mcafree ahí lo vemos ya kittle estará digo samuel ya está el señor berrinches de este año brandon adyuk tendremos de tres a jennings tenemos ahí de revulsivo a mason etcétera etcétera digo samuel ya con el uno y pues bueno primera oportunidad 10 yardas por avanzar desde la propia yarda seis y vamos con una tackle bien ahí con brandon adyuk para dos yarditas buenas dos yarditas vamos a ver segunda y ocho shannah no quiere arriesgar mucho estamos encerrados seguirá buscando aquí el inside zone pero bueno ahí está segunda oportunidad ocho yardas por avanzar está un poco complicado viene el engaño de la jet suite bajó bien el esquinero el bloqueo lo pierde y mcafree tiene que cambiar de dirección solamente para cinco para otras tres yarditas tercera oportunidad cinco yardas por avanzar de los jets pues bueno vamos a tener que que buscar aquí el primero y diez a como de lugar también para los jets aquí vamos a intentar despejar la zona eso muy bien ahí tiene un motion de christian mcafree ahí está no ya ahí está bien dimos amo el primero y diez señores primero y diez jalamos bien la marca con con mcafree al linebacker que estaba ahí en la zona que dio a tirar el pase la despejamos ahí está robert salá ya se está enojando su antiguo coordinador defensivo pues bueno primero y diez señores este como se dice un poquito peligroso un poquito dificultoso se está poniendo de ruda esta defensa de los jets pero ahí vamos viene brock purdy primero y diez yardas por avanzar desde la yarda 22 viene aquí está buscando al receptor purdy no encuentra no encuentra no encuentra no encuentra lo va a cruzar demasiado largo no hubo receptor no hubo nadie abierto tendremos a segunda oportunidad y las mismas diez yardas por avanzar está bueno el juego señores está bueno está bueno me gusta me gusta que esté esté dificultoso bien ahí bien 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 buen bloqueo buen bloqueo señores segunda oportunidad los agarramos primer diez primero y diez ya con Trent Williams en el campo es más fácil correr por ese lado doce yardas para Christian McCaffrey tercer viene otra vez primero y diez nuevamente primero y diez desde la propia yarda 36 ellos llegaron a la 40 de nuestro territorio nosotros pues no tenemos prisa vamos a ir intentándolo así vamos a buscar otra corrida esa me gusta más me gusta más me gusta más se nos acaba el tiempo rápidamente primero por todas yardas por avanzar ahí viene viene bien los bloqueos que diga este quién fue el 88 lo soltó no ganamos absolutamente yarda nada se veía prometedor a la jugada sin embargo no dio segunda oportunidad diez yardas por avanzar nuevamente viene aquí el engaño ahí está el pasecito flotado con McCaffrey bien bueno los bloqueos sigue la cortina ahí son casi diez yardas tercera y una por avanzar señores un pase pantalla que tenía que dar tenía que dar vamos por una corrida vamos a buscar a nuestro fullback a nuestro señor seguridad en estas ocasiones ustedes que han seguido las simulaciones por tanto tiempo saben que yo siempre juego así en terceras y unas cuartas y unas voy con mi hombre de poder ahí está primer diez y ya cruzamos al campo de los jets primer diez se está acabando el primer cuarto se va a acabar ya no va a salir otra jugada supongo yo pero bueno este vamos a sacarla nomás para que se acabe el tiempo 3-2 no tenemos prisa se acabó el primer cuarto nada para nadie en este primera simulación de Madden 25 0-0 estamos moviendo bien las cadenas pues bueno vamos a ver que nos indica el señor Shanahan vamos a ver si sale esta jugada primera oportunidad diez yardas por avanzar en la 45 de los jets tenemos a la cerrada del lado derecho viene en movimiento Jahuan Jennings y a él le entregan el balón en la jet sweep jet sweep ahí está Johan Jennings que tiene poder que tiene fuerza bien ganó 8 yardas el señor Jahuan Jennings en la jet sweep por el lado derecho segunda oportunidad y 2 yardas por avanzar señores bien bien por los diners aquí los podemos agarrar aquí los podemos agarrar tienen le pide al público eh que se calle ahí está dando las indicaciones cambiando la jugada viene por el centro viene McCaffrey viene McCaffrey rompe un tacleo casi rompe 2 pero se va hasta la yarda 29 de los jets ya estamos en zona de goble campo primero 10 pero queremos más señores queremos más estamos controlando bien el balón estamos jugando bien eh con la formulita con la fórmula que es de los niners el ataque terrestre primera oportunidad 10 yardas por avanzar desde la 29 eh ala cerrado ala izquierdo viene aquí otra vez por el centro viene Ayuk bien siguiendo los bloqueos viene Ayuk oh y casi se le escapa al otro llegó hasta la yarda 16 primero y 10 estamos arrastrando a los jets por tierra eso es muy bueno señores y llegamos a la zona donde a mí ya se me acaban las ideas igual que a Shanna primera oportunidad y 10 yardas por avanzar en la yarda 16 todavía podemos buscar un primero y gol acercarnos más ahí está bien 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 cambiada la jugada identificamos de dónde estaba el lado fuerte está George Kirill del lado izquierdo Christian McCaffrey como bloqueador y viene Brandon Ayu aquí y quiso romper bajaron muy rápido los linebackers ganó dos yarditas segunda y ocho en la yarda 14 de los jets bien 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 vamos bien vamos bien con este avance vamos bien con este avance una formación más cargada tenemos ahí adentro a Ronnie Bell Joan Jennings Divo Samuel y George Kirill del lado derecho vendrá Bell vendrá Divo en el movimiento para engañar oh no se lo comió no se lo comió el edge de los jets el número 7 no sé quién es nos agarró perdimos una yarda ah Hassan Riddick el recién llegado a los jets Hassan Riddick con la tacleada para perder yardas tercera oportunidad nueve yardas por avanzar señores y nos pone en una situación bastante 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 complicada tercera y nueve señores tercera y nueve viene aquí la jugada ahí está solito Christian McCaffrey va a pelear va a pelear y no llegó no llegó cuarta oportunidad y dos yardas por avanzar que dice la afición o la jugamos o vamos por los tres puntos que haría vamos a jugar con el librito vamos a ir por los tres seguros aquí no hay que desperdiciar nada estamos empezando la temporada la neta es que no he entrenado mucho ah Shanahan se la quiere jugar ay Shanahan se la quiere jugar ay que hacemos le hacemos caso bueno es decisión de Shanahan Shanahan es el que lo está diciendo y pues bueno ah está bien pero lo haremos así a mi estilo ahí está rápidamente venga cuatro tres dos uno saca la jugada no encontró y viene Purdy 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 se va a meter touchdown Brock Purdy lo hace personal touchdown de los 49ers fue arriesgado Shanahan se la jugó no había receptores todas estaban en coberturas personales ahí parecía que estaba abierto del lado derecho Macapri pero era muy muy arriesgado el pase y mejor decide correr Purdy y se mete a la anotación le pegaron pero vean ahí con riñones hasta la zona de anotación touchdown de los 49ers hasta se me fue el gallazo ahí está touchdown de los 49ers 6 a 0 viene Muri viene Muri con el intento del extra y el extra es bueno señores 7 a 0 49ers pegan primero en el segundo cuarto un drive de 92 yardas casi 8 minutos es lo que estamos esperando de los Niners es la estrategia a seguir para estos 49ers y pues bueno todavía va a tener poco más de 2 minutos con sus 3 tiempos fuera los Jets de Rogers vamos a ver si van a intentar supongo que no se alocarán ahorita pues yo creo que no miren ahí está la volamos la volamos no queremos sorpresas saldrán desde la 20 25 y pues bueno supongo que ahorita pues intentarán correr alguna jugada no sé si luego lo vayan a hacer agresivos pero vamos a protegerlos vamos a ver inteligentes viene aquí la corrida viene aquí bien ahí quien lo detuvo creo que fue Collins Malik Collins lo detuvo segunda y 5 creo que vamos a llegar a la pausa de los 2 minutos aquí ahí está pausa de los 2 minutos tendrán que recorrer otras 70 yardas si es que nos quieren empatar o al menos unas 40 para intentar meter 3 puntos segunda y 5 por avanzar desde la 30 y pues bueno vamos a empezar ya a jugar nuestra nuestra defensa la que a mí me gusta jugar en Madden ahí vamos a entrar con Leonard Floyd el pase pantalla nos agarraron pero bien buena reacción de Modre Lenoir solamente consigue 8 yardas la banda bien primero y 10 logran el primero y 10 1.37 siguen manteniendo sus 3 tiempos fuera los Jets de Nueva York el primer 10 viene Bosa la presión ahí está interceptado se equivocó se equivocó ya está de Ponder Campbell es me parece de Ponder Campbell quien fue Flanagan Falls Demetrius Flanagan Falls con la intercepción señores la defensa se hace presente se equivocó se puso nervioso Rodgers al sentir la presión de Bosa y es primer 10 para los Niners en la 40 con 1.34 y 3 tiempos fuera vamos a intentar sorprender sorprender a estos a estos Jets que me parece que aquí los podemos agarrar parece que sí parece que los podemos agarrar aquí no hay que alocarnos venga agarra el bloqueo ya se tropezó no puede ser segunda y once estaba al hueco bueno vamos a tener que hacer otra cosa segunda y once segundo y seis ahí están segunda y once viene play action engañan ahí lo tiene ahí lo tiene ahí lo tiene ay se metió bien en el defensivo ahí estaba tercera y once no lo logramos tenemos que recurrir a nuestras viejas artimañas esta jugada a mí me da mucho en Madden porque limpio la zona detecto que están en coberturas personales aquí puedo mandar a Christian McCaffrey a un pase largo y limpio la zona y si no buscamos a ver si Kittle está por ahí ahí está Kittle bien bien cuarta y cuatro señores cuarta y cuatro tiempo fuera de los Jets todavía quieren el balón podemos intentar un gol de campo que sería ahí aproximadamente de unas cuántas yardas 45 yardas pues sí nos lo regalaron vamos a tomarlo vamos a tomarlo señores vamos a jugar inteligentes y aquí es bueno apenitas ahí está Jake Moody haciéndose presente 10 a 0 señores 10 a 0 Joshua Dobbs deteniendo el balón ya saben que Table Pepper es el long snapper o Table Pepper ahí está 10 a 0 señores tres que nos regalaron los Jets y nuevamente los ponemos contra las cuerdas solamente tienen dos tiempos fuera quedan 52 segundos vamos a intentar que regresen el balón viene la patada de Murray vamos a intentar ponérsela no la voló Murray ni modo ahí está 52 segundos dos tiempos fuera desde su propia yarda 25 los Jets empezarán su drive vamos a jugar preventivo vamos a ceder zonas cortas por estrategia hasta ahí se fue Bosa ahí va por el balón segunda y tres segunda y tres por avanzar quemaron su segundo tiempo fuera les vamos a ceder las zonas cortas no importa pero no queremos sorpresas aquí podría ser un pase pantalla vienen a la esquina ahí está lo tiene primero y diez tiene el reloj se salió bien están en la 36 se va moviendo bien esta ofensiva de los Jets yo sigo cuidando la zona profunda sobre todo las bandas me interesa cubrirlas al centro lo que quieran hasta ahí señores no llegó ni a medio campo segunda y una y sigue corriendo el reloj pide en su último tiempo fuera ya se quedaron sin tiempos fuera los Jets y nosotros vamos a recibir en la segunda mitad entonces todo va tiento en popa todo va muy bien en este momento para los Niners señoras y señores ahora vamos a intentar con Floyd del otro lado la buscó rápido en el centro 16 segundos 15-14 van por todas las cuirias en el centro buscó el slam llegó al primero y 10 pero se acabó se les acabó el tiempo no sacaron ni 3 los Jets y jugamos inteligente protegiendo las zonas largas cediendo las zonas cortas ahí están los Niners al medio tiempo 10-0 en un clima un poquito lluvioso vamos bien miren ahí están las estadísticas ellos llevan más llaras por aire obviamente por este drive otros más por tierra estamos controlando las acciones ahí está el primer touchdown el de Brock Purdy personal se mete se lleva el golpe pero consigue los 6 está el pase nuevamente ahí vean ese primero y 10 de los Niners fue importante para continuar ahí está recibimos señores recibimos hay que seguirle poniendo puntos a esta cosa viene la patada Monsred vendrá Ronnie Bell al regreso y aquí está a la veinti a la dieciocho perdón desde la yale a dieciocho empezará nuestro drive y pues bueno vamos a empezar vamos a jugar inteligentes vamos a jugar inteligentes por lo que nos ha funcionado que es el ataque terrestre no necesitamos más los jets ahí ajustan vamos a buscar que bloqueen a ciertos hombres clave y viene otra vez aquí Brandon Ayuk al cual están explotando demasiado para que desquite el sueldo que nos quitó y se nos está cobrando bueno que este año no sale tan caro este año van a ser a la persona con 5 melones después ya se hará millonario el señor Brandon Ayuk viene aquí McCaffrey oh y le pegaron fuerte le pegaron duro McCaffrey tercera y 3 por avanzar Mosley fue esa me gusta tercera y 3 vamos a contender a los backers o intentar confundirlos para que piensen y no sepan que va a hacer se resbaló ahí un receptor viene el pase con Kittle bien bien con Kittle se nos resbaló un receptor pero Kittle se la lleva bien ahí el cruce de receptores lo identifica bien Purdy y es primero y 10 para los Niners ya estamos en la 29 hasta el primero y 10 vean la jugada ahí está la repetición bien apenitas apenitas ganándole ahí la esquina al linebacker primero y 10 viene aquí viene McCaffrey aguanta bien el bloqueo bien con poder sigue jalando y vean ahí saca 8 guarditas segunda oportunidad y 2 yardas por avanzar está dando un juegazo McCaffrey muy buen juego vamos a intentar otra cosa aquí vamos a intentar esta cosa se salió se salió no ganó nada tercera y 2 me tardé en lanzarlo me tardé en lanzar el pase estaba bien la idea pero me equivoqué en la trayectoria tercera oportunidad y 2 yardas por avanzar los Jets seguramente aquí están esperando el pase vamos a intentar sorprenderlos me la voy a jugar pero aquí viene McCaffrey bien bien por el centro primero y 10 señores tercera y 2 no se la esperaban los Jets una corrida por el centro primero y 10 y sigue este ataque pues haciéndole mucho daño a los Jets de Nueva York que no la han visto llegar ha estado mucho tiempo adentro de su defensa y ya se está cansando Samuel vamos a reforzar el lado izquierdo por donde va a venir la corrida ahí están los bloqueos y Lusche perdió a su bloqueo si lo ha agarrado nos destacamos más sin embargo consiguió 3 yarditas segunda oportunidad las mismas lo que digas segunda oportunidad 7 yardas por avanzar no queremos play action no queremos screen esa una pantallita segunda oportunidad 7 yardas por avanzar viene aquí Mason está solito no agarró no agarró bien el bloqueo seguimos en tercera y 7 no puede ser tercera oportunidad 7 yardas por avanzar señores esto se puso feo ah donde está 3 segundos 2 bien que pase a Brandon Ayuk entre la triple cobertura que pase a Brandon Ayuk señores Ayuk empieza a desquitar su sueldo que pase Saso ahí vean no se explica como fue vamos a ver si la repiten estuvo bueno el pase ahí a la triple cobertura lo soltó justo en el corte linebacker ya no le dio chance de llegar porque pasó arribita de él así como lo vean así como los suele oh si lo defendió pero se la llevó Ayuk suele lanzar Ayuk este Fordy estuvo muy arriesgado pero no salió primero y 10 ya en la yarda 43 estamos avanzando muy bien ya se está cerrando más esta defensa sin embargo ahí vamos ahí la llevamos ahí la llevamos se la dan la Divo Divo con el movimiento muy bien el corte se lo quiso llevar solamente 4 yardas parecía que daba para más la jugada no importa avanzamos segunda oportunidad 6 yardas por avanzar aquí hay grandes probabilidades de avanzar bastantes yardas sale el balón y ahí está McCaffrey por afuera bien bien señores primero y 10 primero y 10 de Christian McCaffrey quien ya lleva 49 yardas en este partido vamos muy bien vamos muy bien los Niners bueno seguiremos con esa y se está acabando el tercer cuarto señores estamos acabando ya el juego vamos a dejar que corra el reloj no tenemos prisa estamos dominando las acciones ya nos acabamos todo el drive todo el cuarto y entramos al cuarto definitorio cuarto cuarto bien todos vean 10 puntos en el segundo cuarto tercer cuarto nada para nadie no les hemos prestado el balón para mí esa es la estrategia a seguir hay que controlar el ataque terrestre los Jets fueron muy malos el año pasado contra la contra la corrida y pues hay que aprovechar eso este año intentaron reforzarlo intentaron hacerlo mejor pero pues eso no garantiza absolutamente nada va primero y 10 en la yarda 32 ala cerrado del lado derecho gemelos del lado izquierdo y uno de ellos es el que se mueve es Brandon Ayo Brandon Ayo vean vean aquí bajaron rapidísimo los Jets pero aún así alcanzó a ganar tres yarditas Brandon Ayo que ha sido una especie de caballito de poder ahí va avanzando bien la ofensiva se está moviendo bien el balón segunda oportunidad siete yardas por avanzar ala cerrado del lado izquierdo formación pesada del lado izquierdo es descarada la corrida por ese lado y aquí viene McCaffrey vean se los está llevando vean el corte casi se pela Kristen McCaffrey 65 yardas primero y 10 ya en la yarda 13 de los Jets estamos dominando las acciones pudiera ser pudiera ser está muy arriesgada me están tentando mejor no 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 quiero arriesgar el balón porque este iba a lanzar el pase ahí pero ese el de la izquierda no vieron ustedes pero el de la izquierda podría mandar el pase este ahí viene McCaffrey viene McCaffrey viene McCaffrey touchdown ay no llegó primero y gol señores primero y gol ok primero y gol en la yarda 1 y adivinen a quien se la voy a dar no no va a ser a Jusche quiero que anote McCaffrey quiero que empiece a hacer una temporada de ensueño el señor Kristen McCaffrey con todas las cuidas con todas las cuidas ahí podríamos buscarla ahí está McCaffrey touchdown touchdown 49ers touchdown Christian McCaffrey touchdown de Puddy touchdown de McCaffrey gol de campo de Moody estamos 16 a 0 en este partido señores bien ahí está el bloqueo de Jusche el bloqueo de toda la línea ofensiva Williams Banks de ese lado Brendela en el centro Pune está al lado derecho que ya fue nombrado titular y obviamente Makovic del lado en el que casi no corro pero bueno hay que intentarlo viene el extra de Moody no nos quedes mal ahí está señores 17 a 0 los Niners sobre los Jets cuarto cuarto a Rogers no lo hemos visto mucho en el campo y esa es la estrategia quieres ganarle a Rogers siéntalo y mételo bajo presión ahorita no les queda mucho más que empezar a lanzar y lanzar y lanzar el ovoide así que pues bueno veamos vamos a intentar que regresen el balón no le vamos a pegar tan recio para que lo baje ahí está a ver si sale a ver si sale no se hincó se hincó no quiso le dio cuscush ahí estamos señores 17 a 0 Niners sobre los Jets vienen desde su propia yarda 25 con 4, 10 y 3 tiempos fuera los Jets todavía intentar pues algo todavía algo pueden intentar estos Jets de Nueva York Harvey en el centro Floyd y Bosa del otro lado viene el pase rápido al corredor al escape oh y lo alcanzaron a tropezar Lenoir lo soltaba pero ahí Jadon se lo alcanzó a taclear segunda oportunidad tres yardas por avanzar vamos a intentar con Bosa no le hemos podido pegar a Rogers todavía viene otra vez a la zona de Flat oh y otra vez el tacleo ahí de Jadon que no lo alcanza a taclear nuevamente lo tiene que asistir Lenoir primero y 10 en la yarda 40 de su propio territorio el reloj sigue corriendo quedan 3 y 8 viene el pase al centro oh bien ya tuvimos una intercepción de Flanagan Falls ahí venía podía haber sido la segunda en la zona del centro sigue corriendo el reloj se les está acabando el tiempo a los Jets están intentando dejar esto un poco más decente viene Bosa viene el pase ahí al lado derecho se la llevó primero y 10 señores nuevamente está atacando las zonas y yo bien miren estoy cubriendo la zona del Flat y aún así me la están atacando primero y 10 2.35 se detuvo el reloj viene Rogers Rogers que sale de la bolsa lo voló lo voló y tenía al hombre la voló y teniendo al hombre no importa segunda y 10 2.31 en el reloj Rogers nuevamente desde la formación escopeta viene la presión le llegaban se lo batearon lo tiró mal quien sabe que pasó por ahí estaba Warner en el Purdy y anda bien malentonado animando a la raza tercera y 10 tercera y 10 señores se les acaba el tiempo y se les acaban las oportunidades a los Jets que seguramente vienen sorprendiendo por tierra sorprendiendo por tierra no me la esperaba avanzaron 7 y 10 se la van a jugar en tercera en cuarta perdón no les queda de otra Zala se la va a jugar seguramente aquí no están dando defensas vamos a intentar esto pausa de los dos minutos llegó la pausa de los dos minutos alcanzó a salir el snap dos minutos este juego prácticamente ya lo tenemos en la bolsa señores prácticamente ya está pues bueno esperemos que esto salga bien tira la doble cobertura ahí está Charvarious Ward Charvarious Ward que se la lleva y tiene los bloqueos y veas el corte y gira ah está segunda intercepción para Rodgers Charvarious Ward en esta ocasión se alocó se le cambia la defensa personal luego me fui a la zona Ward cubriendo bien a su hombre la zona profunda su zona y ahí están miren se lleva la intercepción ahí Ufanga alcanza a bloquear y logra regresar algunas cuantas yardas más bien por los Niners que no permiten nada la blanqueada se está dando contra los Jets en Nueva York y viene nuevamente a la ofensiva a los Niners que pues bueno ya solamente es acabarnos el reloj no hay que intentar nada del otro mundo primero y diez viene McCaffrey aquí por el centro vean bien acelera hace un corte primero y diez nuevamente primero y diez cambió bien de dirección ya tiene ochenta y ocho yardas McCaffrey en este juego uno treinta y seis todavía en el reloj los Jets ya están desfondados no hay mucho más que puedan hacer en este momento más que intentar ¡ay! hay un fútbol no puede ser Ayuk la suelta error error de Brandon Ayuk señor para eso te estamos pagando ya me voy a empezar a poner loco pero bueno fumble modo indiscutible se le cayó se la tiraron a Ayuk y la recuperan los Jets vean si la perdió horriblemente Brandon Ayuk y viene nuevamente Rogers de nada sirvió la intercepción así que viene Rogers a nuevamente intentar poner más decente la pizarra primera oportunidad 10 yards por avanzar puede ser un pase pantalla no no es así Bosa lo presionaba Rogers no sabe para dónde sale por piernas cruza el balón cruza el pase y hay un castigo yo creo que ya había rebasado la zona déjenme ver sí pase ilegalmente lanzado contra los Jets y pérdida de Down lo aceptamos segunda y 14 señores nos querían chamaquear pues qué pasó pase pantalla al que esperaba yo hace rato llegó ahorita buenos cortes de este señor se escapa 12 yardas para poner tercera y dos piden tiempo fuera a los Jets todavía quieren todavía quieren intentar algo los Jets de Nueva York ahí está nuevamente se equivoca y ahora es Demodre Lenoir Demodre Lenoir quien se lleva la tercera intercepción para Aaron Rogers deja ver que casi sus días están contados en la NFL en la NFL señores nuevamente la defensa de los Niners aparece e intercepta para quedar en la yarda 44 1-0-6 y pues bueno es momento de incitar alguna otra cosita no lo sé darle más yardas a McCaffrey es lo que están esperando los Jets pero bueno no importa lo importante ya es asegurar la victoria aquí viene a McCaffrey que intentaba acelerar por el lado derecho quedan segunda y ocho por avanzar vamos a intentar otra cosa vamos a intentar play type Shotgun y hay un pase aquí ese me gusta viene el pase flotadito Ayuk ahí está se la llevó primero 10 con Brandon Ayuk quedan 32 segundos todavía podemos anotar alguna más por ahí quedan 10 segundos viene Plurdy 7-6 la saca con 5 segundos 4 3 2 1 ahí hay una hay un pañuelo hay una interferencia en la zona de gol sí ahí está tendremos una nueva oportunidad lo aceptamos quedamos en la yarda 1 y ya sé que ya me conocen así que vamos a intentarla ¿por qué carajos no? como ¿por qué no habríamos de intentarla? es la última jugada del juego ¿por qué carajos no? ahí está Touchdown Touchdown de Callew pensé que no se había dado pensé que Plurdy se había quedado con el balón ya no supe qué pasó ahí pero se alcanzó Touchdown 3 touchdowns uno de Plurdy uno de McCaffrey uno de Juszczek gol de campo de Moody juegazo señores aplastando a los Jets de Nueva York 23 a 0 y así quedó 23 a 0 el número de McCaffrey el número de la casa señores 23 a 0 lo vieron en canal 49 en la simulación ahí está 49ers nos ponemos 1-0 según canal 49 pero bueno mucha suerte el lunes para los Niners esperemos que den un juego así o algo parecido me parece que esa es la estrategia a seguir presionar a Rodgers intentar atacar con los Playmakers sobre todo por tierra con McCaffrey con Mason aquí pues nada menos me ponen a McCaffrey pero con Mason hay que buscar hay que buscar presionar presionar y presionar a Rodgers volverlo loco y tal vez no 3 pero al menos si robarle 1 o 2 y evitar errores como el de Ayuk ahí está vean 3 balones perdidos solamente 1 pero no llevamos 6 yardas por jugada 149 por tierra 82 por aire y ahí está 23 primeros y 10 gracias señores ahí estuvo la simulación muchísimas gracias por regresar a canal 49 ya estamos aquí de lleno con todo con podcast pláticas postgame simulaciones etcétera etcétera señores el lunes no se pierdan previo al juego el nuevo tema de canal 49 la nueva canción y pues bueno suscríbanse al canal vuelvanse miembros dorados síganme en las redes sociales nos vemos en la próxima mucha buena vibra ya lo saben ya lo saben ya lo saben con diners suscríbete al canal hasta la próxima la misma la misma y la misma la misma la misma la misma Gracias por ver el video.